Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video fichaje confirmado para el equipo de Los Ángeles Lakers Thomas Bryan es nuevo jugador del equipo angelino un viejo conocido en Lake Show porque ya había estado en el equipo hace algunos años unos 5 años aproximadamente, temporada 2017-2018 unos Lakers totalmente diferentes a estos de hoy en día pero bueno, 5 años después, luego de su paso en Washington luego de algunas lesiones bastante interesantes e importantes también Thomas Bryan vuelve como fichaje de Los Ángeles Lakers por un año vamos a hablar un poquito de los detalles de la operación y de lo que se viene a futuro ahora para el equipo de Los Ángeles Lakers cosa de comencemos sin más dilaciones y antes como siempre, salgan like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y vamos a empezar por leer lo que decía Chris Hines en el artículo que escribe respecto a esta situación dice Thomas Bryan, Agencia Libre Nueva 2022 los Lakers acuerdan un posible contrato de un año para un posible titular dice Chris Hines para un posible titular for likely starter y esto me parece muy importante y vamos a hablar un poquito de eso a lo largo del video también dice el centro agente libre Thomas Bryan llegó a un acuerdo con Los Ángeles Lakers por un año dijeron las fuentes de la liga a Yahoo Sport Bryan tenía la oportunidad de ganar la posición del centro titular dijeron las fuentes fue cortejado por Toronto Raptors, Boston Celtics, Milwaukee Bucks y Utah Jazz eso habíamos comentado no sabíamos todos esos equipos que estaban en la vuelta no conocíamos del interés de Toronto ni de Utah ni de Milwaukee sí sabíamos que estaba entre Lakers y Celtics y esos creo yo que fueron los finalistas al fin y al cabo para llevárselo esos fueron los últimos dos que estaban en competencia digamos para llevarse justamente a Thomas Bryan finalmente tomó la decisión de volver a Los Ángeles Lakers dice Bryan regresa a los Lakers donde pasó su temporada de novato con los Lakers después de ser una selección de segunda ronda en el draft de 2017 fue un pick número 42 Thomas Bryan fue cortado en 2018 y formó con Washington Wizard realmente insólita decisión de Lakers de cortar a un jugador que era bastante bastante bueno la verdad era un correctísimo jugador Thomas Bryan buen reboteador, buen defensor que se hacía fuerte bajo el aro movimiento de pies bastante correcto también o sea lo cortaron, lo regalaron básicamente sufrió y se también un desgarro del ligamento cruzado anterior en enero de 2021 pero regresó un año después y jugó 27 partidos en la temporada 2021-2022 promedia 10 puntos, 5,7 puntos por partido en su carrera perdón, esto debe ser rebote seguramente está mal escrito se equivocaron en Yahoo que alguien le avise que está mal tenemos igualmente por aquí no se preocupen promedia él 10,2 puntos 5,7 rebotes 1,3 asistencias a lo largo de su carrera Thomas Bryan que es un jugador reitero bastante bastante interesante me gusta mucho este fichaje para Lakers sinceramente dicho esto Bryan igualmente es un poquitito una incógnita porque ha tenido muchas lesiones no le ha pasado bien en ese sentido en los últimos años ha jugado más bien poquito y por eso no deja de ser un pequeñísimo riesgo digamos el hecho de llevárselo pero es una apuesta interesantísima que hace Lakers es una apuesta en la que no tiene prácticamente nada para perder traer un jugador que tiene condiciones como para ser interesante que viene de lesiones pero siendo que va a ganar el mínimo y que el contrato es solamente por un año para mi gusto es un gran fichaje de Lakers es un muy buen fichaje sinceramente teniendo en cuenta además que es un jugador muy joven también realmente 34 años apenas para él cumple 35 en un par de días en 3 semanas más o menos cumple 25 años es un muy buen fichaje para Lakers sinceramente es un fichaje a mi gusto muy pero que muy correcto era uno de los últimos jugadores que quedaban a la vuelta como agente libre y que realmente podría ser muy interesante realmente y a partir de esto me parece que se llevan a alguien bastante solicitado lo que les decía lamentablemente de su poca participación últimamente a ver la primera temporada apenas si jugó con Lakers y en esa temporada fue cortado fíjense lo poquito que jugó ¿no? 4,8 minutos por partido en 15 encuentros apenas que disputó no tuvo no lo vieron con futuro Lakers se equivocó claramente Lakers en aquel año 2017-2018 reitero pero después firma en Washington y en Washington sí que lo hace bastante bien ese primer año en Washington es muy bueno es de lo mejor que ha hecho Thomas Bryan porque fue cuando más jugó claramente jugó 72 partidos esa temporada promedió 10,5 puntos 6,3 rebotes es un buen reboteador Thomas Bryan realmente no es el mejor reboteador pero es bastante bastante bueno el lucha ahí abajo de los tableros le va a poner ese ímpetu y esas ganas que Lakers no tuvo el año pasado pero con un poquito más de calidad probablemente porque a ver sí podríamos decir que Wayne & Gabriel era ese prototipo de jugador que le ponía ganas que dejaba todo y sí la verdad que sí mis aplausos para Wayne & Gabriel que lo dejó todo y que jugó bastante bien pero claramente Thomas Bryan es mejor jugador claramente le pone otras cosas no es solo entusiasmo también es un jugador bastante interesante en otros aspectos entonces bueno habría que Lakers tratar de volver a ese Thomas Bryan de aquellos momentos en la siguiente temporada 2019-2020 Thomas Bryan juega ahí apenas 46 partidos de los cuales en 36 fue titular pintaba como para ser el pivote titular digamos del equipo en gran parte pero la verdad es que la suerte no estuvo de su lado lesiones y cuestiones lo tuvieron a maltraer y al año siguiente apenas disputó 10 partidos eso fue la temporada anterior por esa lesión tan grave que tuvo volvió en esta temporada jugó algunos partidos no lo hizo mal no lo hizo especialmente bien tampoco normal realmente pero para ver para lo que uno puede pedir de un pivot que cobre el mínimo y que realmente no no ni va a ser el jugador que te va a sacar campeón ni tampoco te va a molestar en cierta medida porque gana un mínimo reitero y es un contrato de un año solo pero realmente si Thomas Bryan vuelve al nivel que ha estado claramente puede ser una incorporación interesantísima para los Lakers puede hacer un tandem ahí con Anthony Davis que la verdad podría darle buenos dividendos al equipo angelino sinceramente Lakers no tuvo el año pasado un pivot de la categoría de Thomas Bryan Lakers el año pasado tenía de Andre Jordan tenía Howard que ya tienen una edad no tuvo un pivot de esta índole y la verdad es que me encanta o sea me parece fantástico es un buen fichaje para Lakers un equipo de Lakers que en promedio sus incorporaciones apenas pasan los 25 años o sea ha fichado jugadores muy jóvenes y esto es interesantísimo también para Lakers porque Lakers tiene un plan la realidad es que Lakers tiene un plan y el plan de Lakers es tratar de traer gente joven seguir trayendo gente joven como para tener el mejor equipo posible de cara al futuro ayer les comentaba yo esta noticia respecto a los a los Brooklyn Nets que decía Jan Charania los Nets están haciendo movimientos de agencia libre como si Kevin Durant y Kyrie Irving regresaran a la próxima temporada porque a ver está complicada la situación y existe la posibilidad alta baja la que ustedes quieran de que Durant pueda llegar a volver y si vuelve Durant va a volver Irving y Lakers no puede estar pensando al 100% en Kyrie Irving si después te llega Kyrie Irving mucho mejor fantástico espectacular me encanta pero si no te llega vos tenés igualmente que tener un plan y lo que está haciendo Lakers hasta ahora la verdad me gusta mucho creo que me gusta mucho creo que realmente han hecho lo que tenían que hacer tratar de lograr un equipo como para el futuro pueda Lakers tener caras interesantes gente joven que le ponga entusiasmo que le ponga ganas y que realmente le pueda dar un salto de calidad si alguno de los jugadores de estos que andan en la vuelta logra evolucionar lo suficientemente como para ganarse un lugar en la rotación de Lakers Lakers de cara a la siguiente temporada puede llegar a tener un mucho mejor equipo y después con algo que sumes con algunos jugadores de rol lo que sea reitero si llega a venir Irving mucho mejor por supuesto que mucho mejor pero vos no podes estar 100% atado a eso vos tenes que igualmente tener un plan y Lakers creo yo que lo está manteniendo de muy buena forma este es el roster que tiene Lakers a día de hoy Lebron Anthony Davis bueno Westbrook que le queda el último año de su contrato Horton Tucker Austin Reeves Kendrick Nahn Stanley Johnson Wayne and Gabriel Max Christie Demian Jones Lonnie Walker Troy Brown Toscano y Thomas Bryan fíjense ustedes que equipo joven que ha armado Lakers todo lo contrario el año anterior Stanley Wayne and Gabriel Christie Demian Jones Lonnie Walker Troy Brown Thomas Bryan todos jugadores super jóvenes menos Toscano que es un poquitito más grande pero que tampoco es viejo ni nada por el estilo o sea también es un jugador bastante joven está en su prime podríamos decir Toscano está en esa edad digamos ideal la verdad que está muy bien sinceramente ha armado un núcleo que a mí me gusta bastante de cara al futuro y tiene dos jugadores chugues bastante interesantes como pueden ser Scottie Pippen Junior obviamente y Cole Swider la verdad es que están muy bien o sea me gusta lo que ha hecho Lakers Lakers tiene 14 jugadores ya en el roster como ustedes habrán visto anteriormente yo creo que se van a quedar así igualmente Lakers salvo que llegue una oportunidad inmejorable salvo que lleve alguna oportunidad alguna gente libre que realmente no lo puedas dejar pasar yo creo que Lakers de aquí en más se va a quedar de esta manera ¿por qué creo que se va a quedar de esta manera? porque se ha hablado mucho en el traspaso de Kyrie Irving de que quizás Nets pudiera meter a otros jugadores en la vuelta se hablaba de Joe Harris se ha hablado de Seth Curry se ha hablado de otros jugadores que podría meter Nets en la ecuación entonces si vos solamente vas a dar a Westbrook y a cambio te van a venir dos jugadores que en este caso serían Irving y pongamos por caso Joe Harris bueno la verdad es que mantener este lugar libre en el roster sería lo ideal porque de lo contrario tenés que cortar a alguien y vos cuando cortas a alguien lo tenés que pagar de todas formas Stanley Johnson no tiene contrato garantizado como hasta enero pero tranquilamente se podría llegar a a dar que el traspaso de Irving pasen meses en hacerse nunca se sabe entonces a partir de esto yo estoy de acuerdo en que Lakers probablemente termine el roster este va a ser como Lakers reitero salvo que llegue Kyrie Irving que es una posibilidad factible que puede pasar o puede ser que no salvo que llegue Kyrie Irving este va a ser el roster creo yo que va a arrancar la temporada para el equipo angelino así que tenganlo en cuenta visualízenlo realmente es un roster interesante no es un roster seguramente que va a catapultar a Lakers a ganar el anillo es probable pero es un roster mejor creo yo que el del año pasado en cierta medida la pérdida de Malik Monk la verdad que es bastante triste sinceramente me hubiera gustado más tener a Malik Monk que tener ahora mismo a Lonnie Walker es cierto pero la verdad que es un roster que me gusta más que el del año pasado hay juventud hay futuro hay potencial hay desarrollo hay cosas que el año pasado obviamente con ese equipo con Carmelo Anthony con ese equipo con Dwight Howard y con DeAndre Jordan y con Avery Bradley que se sumó después y con Wayne Ellington con Baysmore todos jugadores pasados los 30 años obviamente no tenías nada de eso seguramente de aquí a 3 años varios de estos jugadores no estén en Lakers es muy probable pero donde de estos pongamos por caso 10 jugadores que tiene Lakers que son jóvenes y que son interesantes con que haya 3 o 4 que realmente evolucionan suficientemente bien como para ser parte activa de la rotación del equipo de Angelino y convertirse en jugadores claves la verdad que no está nada mal después a eso obviamente le tenés que sumar las estrellas porque la NBA sin estrellas no se gana está claro pero tenés que armar un núcleo de jugadores de rol que te puedan dar el salto de calidad cosa que Lakers en estos últimos años no lo ha tenido porque los jugadores de rol de Lakers de estos últimos 2-3 años han flojeado un montón en especial el año pasado la verdad que lo del año pasado fue lamentable está claro pero años anteriores también digamos el año anterior después que se rompió lo bien que se había hecho en la burbuja con la llegada de Schroeder con la llegada de Harrell jugadores que no eran del perfil que necesitaba Lakers en aquel momento más allá de que lo vimos como buenas contrataciones más o menos en cierta medida en aquellos tiempos pero esto se asemeja más a lo que necesita Lakers ahora mismo reitero veremos qué pasa con Irving después pero este es un equipo de Lakers que bueno tiene futuro y pinta más o menos bien reitero uno ve también este roster de Lakers y tampoco tampoco esperen grandísimas grandísimas cosas pero todo esto no es sencillo o sea no vas a salir campeón siempre está claro y tenemos que hacernos a la idea de que hay que reformular algunas cuestiones porque estos últimos dos años se hicieron las cosas muy mal hay que decirlo todo la gerencia de Lakers se movió muy mal las contrataciones que se hicieron fueron muy malas se rompió una estructura que funcionaba bastante bien y ahora toca reconstruir un poquito yo sé que es difícil reconstruir con LeBron en el equipo está claro vos querés salir campeón pero no se puede porque si no tenés assets no tenés cosas que traspasar no tenés mucho que hacer la verdad es que es complicado pero esta es la dirección correcta creo yo que esto es la dirección correcta así que Lakers me da a mi la sensación al menos que va por buen camino y que la agencia libre que hizo Lakers la termina cerrando porque creo yo reitero que salvo salvo que haya alguien en el mercado que realmente Lakers no pueda dejar pasar o que contraten a alguien con un contrato no garantizado o algo así salvo eso para mi este sería el roster de cara a lo que se viene así que veremos que pasa con los Lakers de aquí en más y bueno hasta aquí el video hablando un poquito de esta situación si les gustó obviamente que like suscripción campanita ayuda de verdad un montonazo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos por supuesto la próxima chau